La Contraloría General de la República hizo énfasis en los llamados de atención que ha venido realizando con las auditorías efectuadas a los rellenos sanitarios del país, para ponerle la lupa a las políticas públicas nacionales de gestión de residuos sólidos, donde se encontraron algunas fallas expuestas por el ente veedor. Lo que hemos evidenciado son fallas reiteradas en términos técnicos, ambientales, de planeación y de contingencia, lo que llama la atención en esta coyuntura de COVID-19. El organismo de control ha generado múltiples alertas sobre el deterioro progresivo de las zonas donde se encuentran ubicados los rellenos sanitarios como el de Bogotá, Bucaramanga, Barranca Bermeja y Medellín. Donde tenemos rellenos sanitarios respecto de los cuales algunos de esos están operando sin licencia ambiental, no tenemos una cuantificación del estado real de los mismos, de su capacidad para poder recibir nuevos desechos de tipo tóxico, biológico, provenientes de la atención a COVID-19. A este llamado se unió la Auditoría General de la República, que busca que uno de los rellenos sanitarios más grandes del mundo no se vea afectado. Instamos a las Contralorías y entes territoriales a que sumen a esta cruzada para garantizar la correcta administración de los recursos públicos. La Contraloría espera que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales asuma el control de la supervisión del contrato y se evite el riesgo, la estabilidad y el bienestar de las poblaciones cercanas.